En esta ocasión tiene como propósito convocar, invitar a la continuación del diálogo que siempre hemos venido llevando adelante sobre temas relacionados con el trabajo. Esta vez, en función de la convocatoria, el llamado de la invitación formulada por el señor Presidente de la República a fin de debatir, de conversar sobre la sociedad justa y equitativa que todos queremos. Y naturalmente, a partir de ese objetivo superior, básico, hay que dialogar sobre cómo continuamos en la construcción del país equitativo y de justicia social. Venimos ya conversando en territorio con los diferentes actores, trabajadores, empleadores, en general la sociedad civil. Ya hemos estado en la ciudad de Esmeraldas, en la ciudad de La Tacunga. Ayer estuvimos, aunque con una metodología algo diferente, y estuvimos varios ministros en un diálogo en la Universidad de Cuenca con los rectores de las universidades de Cuenca, con los dirigentes gremiales de la provincia de La Suay y con representantes también de los trabajadores de dicha ciudad. La convocatoria que hoy la estamos cordialmente formulando va dirigida fundamentalmente a las centrales sindicales. Convocamos al Frente Unitario de Trabajadores, al Parlamento Laboral, a la Central Unitaria de Trabajadores, es decir, al JUT, al Parlamento Laboral y a la JUT. Cada uno aglutina algunas centrales, a todas. Convocamos al diálogo. Este diálogo, a partir de este objetivo superior de cómo continuar en la construcción de una sociedad equitativa, justa, solidaria, en primer término, por supuesto, debe abordar la temática del trabajo. todo lo que hemos hecho en estos ocho años y medio sobre el tema, una evaluación y naturalmente cuáles son los desafíos en materia de los derechos del trabajo. cuáles son las propuestas, cuáles son las preocupaciones de los trabajadores que se exprese a través de sus dirigentes. Ese tema es fundamental. Por ejemplo, podrán decir queremos un nuevo código de trabajo. Ya sabemos que hubo un momento en el que dijeron que no deseaban. Ahora, retomamos, estamos ampliamente abiertos, retomamos aquella posibilidad. En el diálogo se llegará a conclusiones sobre la pertinencia o no de tener un nuevo código de trabajo. O alternativamente, se puede concluir en que cabe un nuevo proyecto de reformas al código del trabajo. Cabe, por supuesto, aquella posibilidad. Como cabe también la posibilidad de que lleguemos a la conclusión de que no es pertinente ni una reforma puntual ni un nuevo código integral del trabajo. Para eso es el diálogo. Tenemos apenas ejes temáticos de la agenda para el diálogo. No tenemos las preguntas formuladas. Yo siempre he creído que quien tiene el poder a efecto de los mejores resultados del diálogo es aquel que tiene las preguntas. Estamos dispuestos a que los trabajadores tanto en relación de dependencia cuanto trabajadores independientes o autónomos sean quienes formulen sobre la base de los problemas formulen las preguntas y sobre la base de las interrogaciones colectivamente construiremos las respuestas. También es importantísimo que abordemos por ejemplo el tema relacionado con el Consejo Nacional del Trabajo. La creación de este Consejo está dada en la Ley para la Justicia Laboral pero su estructuración su institucionalización cómo funciona cuáles son los límites quién conforma etcétera etcétera tenemos ya un borrador una propuesta sobre tal tema. En este diálogo queremos así como sobre otros temas sobre este también escuchar a los trabajadores. El Consejo Nacional del Trabajo pretendemos que se constituya en el espacio permanente democrático de debate de diálogo sobre los temas relacionados con el trabajo que trascienden solamente al economicismo salarial van más allá las condiciones del trabajo por ejemplo todo en la vida tiene que ver con el trabajo por lo tanto el trabajo al ser el derecho humano fundamental es posible conversar sobre tantas temáticas vinculadas con esta materia fundamental también queremos conversar queremos dialogar sobre temas administrativos que no dejan de ser importantísimos como el marco jurídico como las políticas etc en el ámbito administrativo hay procesos hay procedimientos hay trámites el registro de las organizaciones laborales el trámite que debe darse a la contratación colectiva etc etc y los temas no solamente para el sector privado obviamente también para el sector público pues queremos discutir sobre aquello a fin de mejorar la atención al ciudadano en general quiero aprovechar para señalarles que probablemente no hemos difundido lo suficiente pero la atención al ciudadano en nuestro ministerio ha mejorado ostensiblemente el 70% de los procesos de los trámites que tienen que hacerse en nuestro ministerio están automatizados los tiempos de atención han bajado astronómicamente claro probablemente noticia que no se difunde o hecho o política que no se comunica es como que no existiera pero habrá que notar que hace un año estábamos en el trámite por la complejidad la demora de las gestiones ante nuestro ministerio y casi casi en la dirección regional Quito que queda cerca de la asamblea legislativa la gente ya llegaba hasta la contraloría o la asamblea legislativa por el colómetro que tenía que realizar hoy ya no ven esa aglomeración de personas y claro la prensa no quiero inmiscuirme en el estilo de la prensa pero cuando ven ese colómetro es noticia pero cuando no hay nadie en cola porque todos están atendidos con toda la celeridad ahí ya no es noticia creo que es bueno también bien general en la vida todo revestirla de un poquito más de optimismo las noticias buenas también deben ser noticias repito no estoy para nada dando lecciones a la profesión de ustedes el espacio este de diálogo también debe acompañarse por información por difusión entiéndase en algún sentido capacitación porque en las visitas que realizamos en estos diálogos en territorio cuando estamos en empresas en instituciones yo me he dado cuenta fehacientemente que lo que nos pasa también y no responsabilizo en absoluto a ustedes sino a nosotros no hemos informado o comunicado adecuadamente la sociedad la ciudadanía créanse no está debidamente informada de todo lo que se viene haciendo y es responsabilidad nuestra informar comunicar hay medios de comunicación alternativos ustedes pertenecen básicamente a los medios de comunicación masiva pero hay otros temas que en un noticiero de la televisión o una entrevista de la radio o un reportaje de la prensa escrita no resulta suficiente muchas veces tenemos que hacer una comunicación una capacitación casi casi puerta a puerta y de ello asumimos plenamente la responsabilidad por lo tanto al ratificar el agradecimiento a ustedes amigas amigos de la prensa queremos que en la próxima semana tener la primera reunión con la dirigencia nacional de todas las centrales sindicales el Frente Unitario de Trabajadores el Parlamento Laboral la Central Unitaria de Trabajadores esperemos que en aquella representación estén pues considerados todos incluidos los trabajadores independientes o autónomos que por largo tiempo se han mantenido en el abandono por decir de alguna manera y por eso nuestro ministerio no es solamente de relaciones laborales sino es un ministerio del trabajo porque toma en cuenta también a aquellos que no son empleados ni en el sector público ni en el sector privado estoy convencido que frente a nuestra vocación dialogante los dirigentes sindicales los presidentes de turno de cada una de ellas y en general los representantes de cada una de las organizaciones que están aglutinadas en las centrales se den cita a este diálogo que estamos convencidos augura buenos resultados puesto que ratifico una vez más lo que yo siempre he dicho aquello que no pueda resolverse mediante el diálogo no tiene solución y por lo tanto todo se puede dialogar todo tiene solución les espero muy amigablemente y constructivamente a la dirigencia de los trabajadores